La felicidad no depende de lo que tengo, sino de quién soy. Cuando nos encontramos a nosotros mismos y comprendemos la grandeza de nuestra naturaleza divina y eterna, hemos encontrado el camino a la paz y a la vida. Somos capaces de crecer y desarrollar nuestros más profundos diseños. Es estar bien con uno mismo y con los demás, es vivir cada día agradeciendo la bendición de ser y darse a la vida. Es vivir sin miedos y la seguridad eterna de solo trascender a un plano más elevado de vida abundante. Descubre tu ser en Cristo, tú eres su morada eterna. Somos uno con él. Si te gusta este video, comparte y sigue.